Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Ah que maciza soy esa relita compa Pues más maciza se va a escuchar con banda Perla y banda Sirahuen Pues arrándose Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Soy nacido en esta tierra tan hermosa Que las bellas y monarcas mariposas Escogieron como su segundo hogar Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Sus mujeres en verdad son tan bonitas Que no hay hombre que al ver a una guarecita Se resista a quererla enamorar Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Y aunque digan que mi tierra es peligrosa Por la buena somos gente amistosa Por la mala nos hacemos respetar Ay que bonito soy la banda Sirahuen Ay 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 y deserranque la banda Perla de Michoacán Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Muy importante Conocida Capital del aguacate Oro verde Nos encanta cosechar Soy Trabasco Soy del melón Michoacán Y aunque digan Que mi tierra es peligrosa Por la buena Somos gente amistosa Por la mala Nos hacemos Respetar El mal El mal El mal El mal El mal El mal Gracias por ver el video.